Por otra parte, Doritos presenta un desafío para los amantes de la diversión y las emociones fuertes. Este nuevo producto trae muchas sorpresas en su interior. ¿Se atreven a probarlo? Pues nuestra reportera Lisbeth Mejía lo hizo. Veamos. Por medio de una buceta del miedo en la que varios estudiantes de distintas universidades se enfrentan a grandes desafíos, Doritos lanza su producto llamado Doritos Desafío. Un carro de desafíos para vencer que se dividía en tres niveles. El uno era miedos de terror, el segundo miedos cotidianos que es mucho a lo que nos enfrentamos los jóvenes con las redes sociales, con salir mal en una foto y el tercero era el desafío final de Doritos, el Doritos Desafío, comerte el Doritos Desafío. Esta buceta ya ha recorrido cuatro universidades de Guayaquil y Quito. Alrededor de 1.600 estudiantes han sentido emociones fuertes para llegar al último reto y probar el Doritos Desafío. O sea, sí está chévere, pero a mí me dio mucho miedo, es mucho suspenso y nerviosismo. Me parece una buena iniciativa hasta por el nombre que es Doritos Desafío, sí está muy bien. Doritos Desafío tiene un 80% de tortillas mega queso y un 20% de tortillas extra picantes. El truco está en que todas se parecen. Tienes un pánico que te llena el corazón y quieres buscar y comienzas a sentir que alguien te está topando. Bueno, es súper rico, a mí siempre me gustó Doritos y siempre yo consumo retos de una vez. Esta nueva versión de Doritos está pensada en aquellos que aceptan con optimismo los retos y que no huyen de las diversiones intensas.